Muy buenas chavales, aquí Justin y mi compañero Charlyman Muy buenas a todos Bienvenidos al canal de InsertCoinTV Y nos tenéis como todos los domingos Trayéndoos todas las noticias No todas, eso es mentira Trayéndoos las noticias Las más guays Las más cool Las más pros Las que más nos agradan Las que más nos llaman la atención Las que más nos gustan Aquí al canal Y yo creo que sin más dilación Y continuamos con las novedades Novedades Hoy empezamos con Voy a decirlo así, sin más El Pokémon Sol y el Pokémon Luna Que ya lo sabréis Correcto, no creo que os haya desvelado nada Ya sabemos que Nintendo anunció Su nueva generación de videojuegos Va a ser nueva generación después de la del X y el Y Por medio está el Rubí y el Zafiro Pero son Versiones antiguas Esto es una nueva generación En la que traerán seguramente nuevos Pokémon Veremos cómo plantean el juego Tampoco se... No se sabe nada Simplemente han mostrado los dos logos El del Sol y el de la Luna Y han hablado de que Podrán transferir Pokémon mediante el banco Con las ediciones estas nuevas que han sacado Del amarillo, el rojo y el azul Las antiguas que las han vuelto a traer aquí Sí, que las han vuelto a traer por 10 pavos Estoy picado con eso, no sé Yo me la quería comprar Me duele que se han 10 pavos Estás muy picado con eso O sea, bueno Es una nueva generación O sea, sabemos que Siempre que Nintendo saca una nueva generación de Pokémon Es una bomba Porque todo el mundo espera tener ahí Una nueva región Nuevas medallas Nuevos enfrentamientos Nuevos Pokémon Nuevos legendarios Sí, siempre Además, también hay que decir Que igual que nosotros nos hemos dado una sorpresa Tampoco la dio mucho Nintendo cuando la anunció Porque un par de días antes se filtró Que habían registrado las marcas de Pokémon Sol y Pokémon Luna Y bueno, lo confirmaron Pero realmente no es algo que sorprendiera a la gente Lo que sí puede llegar a sorprender Es un rumor Que espero que quede en rumor En el Pokémon X y el Y Ya salió la piedra de Mega Evolución Antes de tener que anunciaran la mecánica Y parece que esta vez han hecho lo mismo O eso se rumorea Sí, en los logotipos en japonés Sale como una piedra en forma de rombo Que ya se ha visto anteriormente En una serie de cómics de Pokémon En los cuales esa piedra tenía la función De fusionar a los humanos con los Pokémon Creando una especie de humano Mita humano, mitad Pokémon Un Pokémon Bueno, eso suena a mano No suena a un Pokémon Sí, es que sería un Pokémon Es una pedazo de mierda de nombre Un Mapoqué Eso suena peor Porque Mapoqué sería U-Poke O no U-Mamón U-Kémon U-Me Bueno, dejémoslo El caso es que a mí Personalmente Aparte de que no veo una forma de mandarlo al juego Me parece una pedazo de Ez Por no decir una mierda ¿Vale? Porque ya no me gustó en Digimon Frontier Y eso que tienen detalles muy graciosos Como que Leomon esté muerto desde el principio Pero bueno Ajeno a eso No me gustó No me va a gustar ahora en Pokémon No me gustó en Digimon Y no me va a gustar en Pokémon Pero bueno Es solo un rumor Yo espero que no se lleve a cabo Y veremos lo que sucede Veremos lo que sucede Seguro que van dosificando las noticias poco a poco Y la semana que viene sabremos algo más Porque todas las semanas hay noticias de Pokémon Además cuando sacan una nueva generación Siempre van sacando un Pokémon Llegan 10.000 Pokémon Fakes Que hace gente Y seguro que aunque no se fusionen los humanos con los Pokémon Algo nuevo hay Algo nuevo hay Porque en todas las generaciones Siempre ha habido una nueva mecánica Que era el El boom ¿Sabes? Mega evoluciones nuevas habrán Por ejemplo Seguro Vamos eso Lo Y más Pokémon feo Seguro que también Pero Segurísimo Eso ya si que no lo dudo Y bueno Yo que se Vamos a pasar directamente ya a la siguiente noticia Y es que Kirby va a tener un nuevo juego para 3TS Si Un nuevo juego de Kirby para 3TS Que aparecerá el día 10 de junio Ya sabemos que es un clásico De Nintendo Y como no tendría que salir un juego para 3TS Saldrá con su propia serie de amigos Las figuritas estas tan chulas ahí Que le gusta tanto a la peña y tal Que bueno Tendrá personajes como Kirby Metal Knight Will D.D. Y Rey DDD Pues un juego más de Kirby Si os gusta Kirby Lo vais a disfrutar en 3D Ahí está Realmente Kirby Es un juego de una mecánica muy simple Pero muy entretenida No creo que vaya a hacer aquí de repente La divina papaya en forma de juego Pero yo creo que va a estar guay Y si te ha gustado Kirby Te gustará Kirby A mi siempre me ha parecido muy entretenido Por ejemplo Y pasamos con un siguiente La siguiente noticia Que es que No Man No Sky Ya tiene fecha de lanzamiento Después de 3 años Merodeando ahí por las suposiciones Lleva 3 años este juego Creando un hype de la hostia Porque va a ser un juego De mundo muy abierto De hecho más que de mundo de mundos Porque va un poco de Aventura especial De exploración entre distintos planetas Que se van generando Que va a ser todo grande Etcétera Etcétera A mi personalmente Me parece un juego Que ha creado hype Por una mecánica nueva Pero que el juego en sí No sé qué va a aportar Habrá que verlo Yo no lo veo No sé Es que Mira sinceramente Estoy muy enfadado Con los mundos abiertos Enfadadísimo Enfadado Díceselo Estoy Estoy hasta el peluquín De los sandbox Ahí sin corte ¿Vale? Sí, sí De tener que hacer 800 misiones Que no me importan una mierda Para pasarme el juego Y que luego Las historias se mezclen Y al final No saqué nada bueno Y estoy hasta las narices De perderme por un mapa Hasta las narices Eso está muy guay Para los MMO online Justo Pero meterlo A todos los juegos De ese palo Claro, no No forcéis Quitando eso Si te gusta este tipo de juegos Seguramente te gustará Pero yo lo que no sé Es que aporta como juego Es como que está vendiendo Cuando venden mucho La mecánica del juego Y no el juego en sí Es como que todo va a quedar En la mecánica Y la mecánica a lo mejor Te sorprende Los 10 primeros minutos Y luego te aburre Pero bueno Eso ya Para gustos Colorines Y acabamos las novedades Con un juego Que desde luego No puedo decir nada malo de él Que nos encanta Es que Que pocos objetivos Que malos informarnos Monster Hunter Nos tiene acostumbrados A sacar juegos Y quedarse en Japón Lo cual nos pone todo tristes Pero Nos ha dado una buena noticia Esta semana Y resulta que el Monster Hunter Cross Va a salir En Europa Bajo el nombre de Generations Monster Hunter Generations Llegará A Europa Lo cual es una muy buena noticia Y si tienes Dato acuerdado del Monster Hunter 4 Te desbloqueará Contenido adicional Que decir Es que a mi Todos los Monster Hunter Me encantan Es un Monster Hunter Donde puedes manejar A los gatos A los gateques Puedes ser tú Puedes ser tú Puedes ser tú un gateque Y lo gateque siempre es Mola Hay gateques Cocineros Gatetes luchadores Y bueno Como sabéis Cada vez que se nos muestran Un Monster Hunter Nuevas criaturas Nuevas armas Nuevas armaduras Nuevas zonas Y dentro de las armaduras Esta de ahora saltar Encima de los bichos Correcto Hay unas nuevas armaduras Van a sacar unas armaduras Del Fire Emblem Así como dato añadido Siempre hacen un homenaje Me acuerdo que en el anterior Podías conseguir para el gato El traje de Sonic Y de Snake También Tiene muchos guiños El juego la verdad La verdad que es un juegazo Personalmente Y bueno Yo creo que con esto Terminamos las novedades Así que besitos Y nos vemos en la siguiente sección Y continuamos Con los sucesos Tu-tun-tun-tun Psss Se me ha parecido Magia De De youtuber travieso Bueno Después de estas gilipolleces De invocar Booms Estaré todo guapo Ese poder En realidad Poca broma Pero bueno Vamos a empezar Con los sucesos Y el primero es que Pokémon GO Ha anunciado Que a finales de este mes Empezará su prueba de campo Esta vez de verdad No es una beta cerrada La que tenéis que pagar Ni estafa Ni nada De hecho Empezará en Japón En los próximos días Anunciarán los demás países Y cuando lo anuncien El nuestro Solo tendréis que ir Y ponerlo en la página Y se la darán a pocos usuarios A youtubers Y cosas de esas Si A nosotros no Nosotros no somos Youtubers Y bueno Si no nos han dado La beta del Overwatch Menos nos van a dar La del Pokémon Desde el llamamiento Aquí Blizzard Activision Blizzard Perdón Que vamos a decir Dos noticias Pues Joder Como estamos con los spoilers Si nos estás viendo Y estás decidiendo A quien le vas a dar Una beta del Overwatch Mi Battle.net Es Yo está El almohadilla 2699 Yo no me sé Mi Battle.net Me llamo Ralph En la descripción del vídeo Empleado de Blizzard Puedes encontrar mi Battle.net Y el mío Vale Y el suyo Y bueno Y chavales Si queréis agregarnos Nos agregáis Yo no juego casi ningún juego de Blizzard Esto que no lo escucháis El de Blizzard Vale Esto solo lo escucháis vosotros No yo sí Yo sí Yo soy un fan encarecido Sí Yo no La verdad es que no me llama mucho la atención Pero bueno Me apetecía jugar al Overwatch Loco Aunque luego me lo den y juegue a dos partidas El caso Vamos a seguir con betas Vale El Pokémon GO Va a llegar esta vez De verdad Y espero que esa beta Si que me la den Si hay uno de Nintendo Que sepáis que mi móvil No Pero en serio Ahora llega por fin Y me gustaría que me tocara uno Y probarlo Tengo curiosidad por ese juego Sí O sea No sé cómo va a funcionar Aún ahí Es que No se ha mostrado casi nada Cuando Bueno Cuando habrán la prueba Y empiezan a probarlo la gente Empezarán a subir vídeos Y de tal Y ya sabremos cómo va a ir la cosa Y de hecho Traeremos alguna noticia Seguro Cien por cien Y bueno Yo creo que vamos a seguir con la siguiente Y es que En el Far Cry Primal Comparten el mapa topográfico Con el Far Cry 4 Ha habido Indignación general La cual yo no entiendo ¿Vale? Porque En teoría Al reciclar el mapa Ha habido menos trabajo Etcétera Pero realmente no es el mismo mapa Es El mismo mapa topográfico Los mismos ríos Montañas Etcétera Pero el mapa No tiene por qué parecer Si de hecho Me parece bien Que en el Far Cry 4 Sea el mismo mapa Que en el Far Cry Primal Que son en distintas líneas temporales Pero el mapa cambiando De hecho podría significar Que es en el mismo sitio Pero hace millones de años Claro Entonces a mí me gusta No sé A mí personalmente Me parece una buena idea Además se han ahorro trabajo Lo cual no es malo Es bueno para ellos Aparte el juego No tiene la misma pinta No tiene nada que ver Cuando al mismo juego Para nada Así que La gente no se puede quejar No empecéis a rayaros la cabeza En plan No No Fuera Y bueno Esto ya es un dato más anecdótico Y luego vamos a pasar ya Con Por cierto Ubisoft Si nos estás viendo Nos puedes pasar una copia de Primark Para probarlo Y meterla en el canal Yo no sé lo que hacen los youtubers No sé a quién Su contraseña de Playstation Su cuenta de Playstation Es que hay muchos youtubers Que les regalan cosas Tío Y a nosotros no nos han regalado Ni los chupa chups Así que El de chupa chups Si nos gusta el de fresa Y el de coca cola El de coca cola Con nata Ese es el mejor La cola con nata Tío Que va Que poco saben Ni chupa chups hermano De hecho a mi no me gustaban Ni los chupa chups Me gustaban los de la otra marca Que tienen chicle por dentro Fuck chupa chups Fuck the system Y bueno Vamos a pasar Otra vez Con nuestros amigos De Activision Blizzard Que si tenéis una meta Del overwatch Vale A ver Entrémonos Vale Parece que Activision Si que se volcará Con la nueva consola De Nintendo La NX Parece que nadie se centró O sea nadie se involucró Con la Wii U La marginaron un poco En cambio Parece que esto va a cambiar Para la Nintendo NX En la que se rumorea Que va a salir Un nuevo Call of Duty Llamado Bloodlines Joder Como está el otro equipo hermano Te están follando Bloodlines Se rumorea Ojo Todos estos son rumores Ya sabéis que Activision Ahora mismo está en el top De las empresas de videojuegos Si Y se puede permitir Invertir en todo lo que Vea que tiene futuro Y la NX Es como la consola Misteriosa Que va a salir Que se ha dicho Que va a tener La misma potencia Que una Xbox One Hay mucha gente Que esperaba Que tuviera más potencia Que la De esta generación Pero yo no Es que Nintendo nunca Nunca ha destacado Por la potencia Menos cuando sacó Cuando sacó La Nintendo 64 Y la GameCube Que más o menos Si que iba No la GameCube Lleva un pasito por atrás Tiene mejores Tiene un mejor motor Que la Playstation 2 Que Bueno Pero en cuanto a gráficos Eran no sé No parecían tan No sé Te pones Que hacer una comparativa Aquí tenéis una comparativa No La verdad es que Ni de coña Y bueno La verdad es que No sé Vamos a Pasar a la última noticia O tienes algo más que aportar De conocimiento Que Si Activision apuesta por esto Yo pienso que Es porque realmente Piensa que va a estar en el top Que va a estar en el top No sé A mi Nintendo siempre me ha gustado La verdad Despierta el niño que tengo en mi interior Y no entran en mi interior Hace mucho tiempo Que no tengo una consola Nintendo Bueno Tuve la 3DS Pero la tuve que vender Y Y tuve la Wii Pero por ejemplo La Wii 1 Es una consola Que la haya tocado demasiado Yo no Y la he querido tener Pero De hecho Estoy O sea Le estoy poniendo muchos O sea Mucho La atención O sea Me llama mucho la atención La NX Y cuando realmente Sepamos que Si Que va a tirar Es posible que Me decante por De hecho si hay alguien de Nintendo Viendo una de esto Nos mandáis una NX A la dirección Que nosotros Nosotros no decimos nada A nadie Como es Nosotros no se lo contamos A nadie Que seguro que tenéis algunos Secretos Guapos Y bueno Vamos a pasar con la última noticia Seguimos con Activision Si Con Activision Blizzard Y con Riot Games Que han sido Situados Entre las Bueno Situadas Entre las 100 mejores Empresas Para trabajar Según La revista Te lo digo ahora mismo Confío en ti ¿Tú puedes? Te lo voy a decir Te lo digo yo Fortune Pum Si más rápido que tú Sin Miss Pero Fortune La revista Fortune Que inglés más bonito tengo Muy Haber estudiado en Harvard Eh Ha anunciado Las ha calificado Como a Riot Games Como la empresa Número 39 Eh En Riot han declarado Que les queda mucho Por mejorar Pero que están muy contentos Porque se les califica En el ranking 39 De mejores empresas Para trabajar No sé Rioters ¿Nos podéis quejar? No, no, no La verdad es que está muy bien Mandarnos Riot Points A la Ya está Ya está Stop, stop, stop Me estoy empezando Y bueno Como todos sabéis ¿Cuál pensáis que es la primera De este ranking? Pero vamos a decir El puesto de Activision Blizzard Vale, vale Vamos a decir No sé Pienso yo El puesto de Activision Blizzard Es el 77 77 No, o sea La empresa número 39 Y la empresa número 77 Mejores para trabajar Son de videojuegos Es un gran paso adelante Es que les tendrán ahí Comoditos Sí Tiene que estar todo guapo Trabajar en Riot La verdad Guiño, guiño Y bueno Vamos a A seguir Con Lo que ibas a decir Que básicamente Que la primera empresa Es Google Siempre Tienen un tubogán Un tubogán Un tubogán Que es como Más tubo aún ¿Sabes? Un tubogán Si está abierto Si está cerrado Es un tubogán El tubogán De Google Es el 75% Más o menos Del motivo Por el cual Se posicionan En el top 1 Sin duda Luego está el 20% Que te puedes echar Si estás en el trabajo Y el 5% Que es todo muy colorido Y mal ¿No has visto La peli esta De Becarios? Que guapa está esa película Por mirarla Guapa tampoco Pero graciosa No es una sugerencia oficial No, no, no Es una mierda De película Un poco Pero graciosa Graciosa Y bueno Que sí Que yo quiero tirarme Por el tubogán De Google El tubogán El tubogán Y bueno chavales Nos despedimos Vamos a la siguiente sección ¡Turú! Y llega la sección De las sugerencias Ya sabéis chavales Esta es la sección En la que nosotros Recomendamos Desde nuestra opinión Más personal Y subjetiva Una serie o película Un juego Y un cómic O manga O libro Y yo creo que Más o menos ¿Sabéis todos Un poco como funciona? Sí, vamos Que hacemos Un día Charly los libros Y la serie Y yo el videojuego Y luego vamos cambiando Y después vosotros Ponéis ahí abajo Lo que Si os ha gustado Si lo habéis visto Vuestras propias Sugerencias Si alguna de las Vuestras sugerencias Nos gusta O la compartimos O la vemos a partir De vosotros Y la queremos decir Pues aparecerá Futuramente En Otros noticias De todas las semanas Y yo creo que vamos a empezar ya Esta vez me toca a mí Y voy a empezar con un manga Y es un manga De una serie muy conocida De Digimon Y es el Digimon VTamer01 Es el manga que vino Antes de la serie Y he de decir Que personalmente Todos los mangas De Digimon Me parecen mejores Que la serie Me parecen muy interesantes Tienen tramas muy buenas Y hacen mucho quiños A la idea original De Digimon Que es el Vpet Como ya comentamos En el video de Digimon En su momento Si no lo habéis visto Pasad por el canal Y lo veis Correcto Y la verdad Es que es un manga Muy interesante En la que Todo va bastante parecido Es un niño Que entrena con su Vpet Para participar en torneos Etcétera Y acaba entrando En el mundo digital Etcétera Eso es muy igual Y tiene un Vedramon Un Digimon Bastante chulo Que de hecho Como dato Dejo que iba a ser La evolución principal De Agumon Luego De repente sacaron A Behemon Que pega más Pero a Behemon En la serie Le pusieron a Ex Behemon De evolución Pero bueno Ahí está Vedramon Es un Digimon Bastante graciosete Y a mi me gusta mucho Y la verdad Que la serie Es muy muy buena O sea el manga Es muy bueno Son muy cortitos Todos Y os los recomiendo Encarecidamente Yo voy a recomendar Un videojuego Esta semana Y voy a recomendar Un juego de lucha Sé que Lo típico Los típicos juegos De lucha Que más estila Son el Steel Fighter El Tekken El Mortal Kombat El Pokémon Tournamental Nintendo si nos estás viendo Puedes regalarnos Una Wii U Con el Pokémon Tournamental Eso sí por favor Os la marcaréis tela A ver Mi juego Mi juego favorito De lucha Siempre ha sido El Soul Calibur No sé si muchos De vosotros Los conoceréis Yo creo que es un juego Bastante conocido En la sombra Es un segundo plano Pero muy en segundo plano Es como un juego De lucha Donde las peleas Se basan en usar armas Cada Y armaduras Distintas Y Cada personaje Tiene un estilo De lucha diferente Basado en un arma Diferente Vale Hasta ahí todo bien Hasta Yoda Darth Vader Hasta Yoda Darth Vader Kratos Link Ha habido ahí Muchos personajes Heihachi Y no sé quién más No sé Pero vamos Que hay tela Muchos Sí ha habido muchos Que los sobre Pero bueno Es un juego Que salió hace mucho tiempo Para la Para la Playstation 1 Si no me equivoco Pero con otro nombre Que era Soul Edge Luego cambió de nombre A Soul Calibur Y creo que llevan Por el 6 Si no me equivoco Puede ser Es bastante probable La verdad que es un juego Que ha evolucionado poco La verdad Se ha quedado un poco Estancado Junto con Sus rivales Pero para mí Siempre O sea Me ha gustado mucho Porque tiene un juego Muy fluido Los movimientos Son muy rápidos Se nota mucho La diferencia De un personaje A otro En su estilo De lucha Tiene el rollo De que puedes tirar Del escenario Que a mí Eso siempre me ha gustado Claro que no Muchos tienen En plan Te estoy pegando Un palizón Pero en el último momento Te tiras del escenario Y te ganas La otra Esa es la típica La verdad es que es un juego Muy muy entretenido Al que le he echado Muchísimas horas También tiene el modo campaña Donde vais Os podéis quitar Vuestro propio personaje Y ponerle su estilo de lucha Y ir mejorándolo Con el arma que tú quieras Y pasaros el modo campaña Luego el modo historia De cada personaje Y luego pues lo que tienen todos El típico versus El contrarreloj El supervivencia Las pruebas La verdad es que es un juego Bastante completo de lucha Y os puede dar Muchas, muchas, muchas horas De entretenimiento Y para mí Mi favorito A mí también me gusta Bastante la verdad No soy muchos juegos de lucha Pero sí que le he echado Unas cuantas horas Y bueno Vamos a terminar Y vamos a terminar Con una serie Con un anime Y va a ser Trigun La verdad es que es un anime Tiene ya un tiempo Un tiempo Tiempo Tiene sus añitos Sí, sí Bastante Pero no es Si el dibujo me gusta mucho Y sobre todo La historia es buenísima Es una historia divertida Es una historia interesante Es una historia No muy larga No se alargan mucho Lo cual me parece muy interesante Son 20 episodios Creo que son Sí, empieza como hablando De la leyenda De un tirador Legendario Que es el puto amo Y a la vez Te ponen con el prota Que parece un inútil Y te van ahí Como metiendo guiños Como si será él O no será él El tirador legendario Porque es inútil Pero tiene toda la suerte O no tiene toda la suerte Y es un pro Entonces, claro Es un poco ahí La disputa Y la verdad es que Es muy graciosa la serie Y yo la vi Tiene una trama ahí Interesante Bastante De verla del tirón Correcto De la más Te la ves a gusto Porque yo la empecé a ver Yo la había visto De pequeño Pero no me acordaba casi Y la volví a ver Y la disfruté Como un enano La verdad es que me gustó mucho Y os la recomiendo muchísimo Muy, muy muchísimo Y si os ha gustado Tenéis que dejarlo en los comentarios Y decir Es que está todo guapa Porque quiero que me lo digáis Porque está todo guapa Y yo qué sé Y bueno Hasta aquí La sección de sugerencias De esta semana Ya sabéis Como siempre Abajo tenéis El talón de comentarios Podéis comentar Vuestras sugerencias Y todo ese lío De cosas Que siempre os decimos En todos los vídeos Y os he repetido Al principio del vídeo Sí Que dejéis comentarios Sí o sí ¿Sabes? Si no a lo mejor Mató a tu hermano pequeño No voy a matar A ningún hermano pequeño No rayéis A vuestro primo A vuestro primo Así que no es tan cercano Pero duele también Y con esto Pasamos a la última sección De la semana Besitos Y seguimos Con nuestra sección De deportes personal Los eSports Como no podía ser De otra forma Y vamos a empezar Con otra noticia De Pokémon para ver ¿Otra más? Vamos a hacer un triplete Esta semana Hemos empezado Las novedades Con una noticia de Pokémon El de Pokémon Sol y Luna Hemos seguido Los sucesos Con el suceso De que van a abrir La prueba de campo De Pokémon GO Y seguimos Con que han anunciado El desafío internacional De 2016 De Pokémon Rubio Mega Y Zafiro Alpha Yeah Un torneo En el que participarán Un máximo Para que no participen muchos Solo un máximo De 50.000 personas Para que no os paséis tan poco Va a ser un Un evento De combates dobles Eso marca mucho La diferencia En Pokémon Porque las estrategias Varían totalmente Y las composiciones También Va a haber Premios Para los 256 Primeros clasificados Que van a ser Championship Coins Para participar En el mundial Del Pokémon Exactamente Y bueno La competición Tendrá lugar Entre el 25 Y el 27 De marzo Luego se podrán Suchar Solo Pokémon Que podéis conseguir En estas ediciones Exactamente Y quedan Prohibidos Los siguientes Pokémon Atentos a la lista Mew Celebi Hirachi Deoxys Fion Fione Manafi Darkrai Saimi Arceus Bitini Caldeo Meloeta Genesec Genesec Diancie Y Jopa Jopa A ver A mi es una putada Porque yo me he mandado Un Mew En el evento De game He ido al game A que me den mi Mew Y he estado dos horas Para que me salga Con la naturaleza Correcta Y con los Ips Correctos Y no me van a dejar usar Tampoco creo que participen No La verdad que no Bueno Pero luego también Tengo un Mew Que también me eché Dos horas Para atraparlo Con todos los stats Bien y todo el rollo Y ese podría participar Y ese Cuidado Que tienes El X o el Y El Y Ese es el psíquico ¿No? Si El De la colética El Mew O sea Es que parece El Bu Parece Bu Pues si Y que meten Unas guayabas Que pum 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 ¿Cómo reparten? No pero yo soy de mi Espeón Te quiero Espeón Y bueno Espeón te quiero Y bueno Vamos a seguir Con otro juego Y es que Rocket League Presenta su campeonato Oficial Que contará Con 75.000 euros En premios Toma ya Ya sabemos que Rocket League Es un juego Que desde un principio Se enfocó para los eSports Si Dentro de que es un Más Cómico ¿No? Porque el tema De los coches Y de El fútbol y tal Pero luego Cuando llegas a nivel profesional Hay vídeos de gente Que hace unas locuras Increíbles O sea Pero una pasada Pero una pasada Y la verdad es que No tenía un campeonato oficial Ha tenido muchos torneillos Y tal Pero no tenía un campeonato oficial Y por fin lo tiene O sea Yonix lo ha presentado Y justo O sea Yonix con Twitch Lo han presentado Y Pues ya sabéis que es un juego Que ha tenido mucha popularidad En Twitch Y en Youtube O sea Y gracias a esas plataformas He impulsado muchísimo Y las ha usado Como un punto de apoyo A la hora de lanzarse Hacer una competición Tocha Se competirá en Play 4 Y Windows Aunque más adelante Se anunciarán más plataformas Y como Xbox One Que salió hace un momento Seguramente Y veremos si Mac Y Otra cosa importante Los equipos serán de 3 El competitivo es de 3 O sea Se puede jugar de 2 Se puede jugar 4 Se puede jugar de 1 Pero el competitivo es de 3 Tienen que fijar algún tipo de O sea Para dejarlo fijo ¿Sabes? Y Pasamos con una noticia De CSGO Que es que Edward Gaming El famoso club chino Enfocado al League of Legends Exactamente Ha apostado ya Ha puesto las fichas en la mesa Por Un equipo de CSGO La verdad es que ya hablamos Hace unos noticieros De hecho creo que fue el primero O el segundo Que Vichy Gaming LGD Y Home Ahí van a apostar por los CSGO En China Que muchos clubes chinos Iban a empezar a apostar por el CSGO Y parece que EDG se une Como ya dijimos EDG es de los equipos Con más y más infraestructura Edward Gaming De hecho su Gaming House Es un puto edificio inmenso O sea Es brutal Es de una de las 10 personas más ricas de China Y se nota Y La verdad es que aún así Parece que no hay nombres muy conocidos No Cuenta con dos jugadores de renombre Que es WJW Y con Hawking Que ya son Jugadores que han participado en el Star Series Finals Pero en equipos diferentes Y para terminar El roster Va a meter a Spinach A ABR Y a Pohant Bueno Que Como ya dijimos Es que En China Que es una De las regiones Si no es la región Que más dinero está moviendo En eSports Apuesten por otros deportes Electrónicos Y no se centren solo en LOL O demás Es bueno Muy bueno Y CSGO Era un gigante Aquí en Europa Y en América Y tenía que abrirse ya un hueco En Asia Y bueno Vamos a acabar los eSports Con una noticia de qué Una noticia Alegre dentro de lo triste Del LOL Si Pueda haber una semana Que no traigamos LOL Yo no creo No, no, creo que haya una noticia Y no O sea, una semana Que en eSports no haya LOL Porque es lo que Había varias noticias Mira, vamos a ser sinceros Había varias noticias Pero al final hemos dicho Tenemos que seleccionar alguna Y nos hemos quedado Y nos hemos quedado con esta Que Si Que me parece un tema Importante Del que hablar Y es que Forgiven El AD Carry De H2K Ha conseguido un aplazamiento Ya os dijimos De hecho lo dijimos en el noticiario ¿No? Creo que si Que Iba a dejar de jugar LCS Iba a ser su última semana Porque lo habían Llamado del servicio militar De su país De Grecia Si Parece que ha conseguido Un aplazamiento Aún así No deja de ser un aplazamiento Se rumorea que de 6 meses Pero no se sabe Que podrá terminar la LCS Y no participar en el mundial Y luego no sé si tiene que estar Uno o dos años Esto es que Estamos en un punto En el que Es complicado Porque Le puede joder la vida Profesional A este jugador Si, es un jugador Que tiene muchísimo potencial Encima no estamos hablando De cualquier segundón Que Claramente Se va a dedicar A los eSports Y dentro de unos años Además un jugador Que siempre Yo creo que es Es muy talentoso Ya no solo talentoso Es el que más horas le ha echado O sea lo que te quiero decir Es de esos que Se ha dejado Se ha dejado ahí el pellejo Si Y que es un Es una persona Que si por ejemplo Mañana el LOL Deja de triunfar Y se hunde Seguro que saca Un puesto top En otro juego De hecho en Dos días O cuatro días Llegó a ser Rango 1 En el Heroes of the Storm Además Según el Easy Easy Entonces Es un jugador Muy talentoso Que eso dentro De lo que cabe Significa que dentro De un año Si termina el servicio militar Puede intentar reengancharse Pero ya no es lo mismo Un parón de un año Para una persona Que se dedica A los eSports Y que además Dedica muchísimas horas Al día A no dedicar A no dedicar Nada En un año No es solo El estar un año Sin competir Es el estar un año Casi sin jugar Pierde nivel Pierde mecánicas Pierde reflejos A no ser que se tenga que pegar De tiros Con alguien Que a lo mejor Necesita más reflejos Va a ser una de carrie ¿Verdad? No pero Ya fuera la broma La verdad es que Le deseamos lo mejor Desde aquí A Forgiven Y que ojalá Se solucione todo Y con esta noticia Vamos a terminar El noticiario de hoy Ya hemos finiquitado todo Así que ya sabéis chicos Si os gusta el noticiario Le dais al pulgar arriba Si os gusta nuestro contenido O no habéis visto más contenido En nuestro canal Ya sabéis Meteros en el canal Mirad nuestros vídeos Tenemos de todo Y vamos a intentar traer de todo Sí, variedad Suscribiros como siempre Suscribiros para estar al día Porque ya sabéis Como mínimo Dos vídeos a semana hay Mínimo Dos vídeos a la semana El del miércoles Y el del domingo Esta semana Este vídeo es el cuarto Ha habido vídeos lunes Miércoles Viernes Y domingo Estamos intentando subir el ritmo Sí, pero Los que tenéis seguros Miércoles y domingo Nunca van a fallar Y luego pues iremos metiendo Cosas de por medio Según vayamos creando contenido Y sobre todo eso Compartidlo si os gusta Con vuestros amigos Es bastante importante Ya sabéis que al principio Que todo esto empiece a Crear una comunidad Cuesta Y poco más Yo creo que ya Comentario Y hasta la próxima chavales